En este proceso de trabajo que iniciamos en agosto con las brigadas, pues ha sido un camino lleno de sorpresas y de laberintos, de retos, de diferentes historias de éxito, sin duda ha sido un trabajo de superación individual, un trabajo de colaboración colectiva y un trabajo de poder transformar la comunidad. Conforme han ido obteniendo más capacidades, más confianza en la comunidad y han entendido también el trabajo comunitario, ellos se han ido involucrando y motivando mucho más. A partir de un diagnóstico, de varios diagnósticos que hemos hecho, hay dos líneas de trabajo en la que se divide la brigada. Una tiene que ver con las memorias, con la tradición oral y pues recolectar como justo toda esta parte. Ahorita en específico están trabajando con la comunidad del boxeo, del mercado. Se han hecho aproximadamente 15 entrevistas y ahora también unas charlas todas las semanas con boxeadores que nos cuentan su experiencia. Eso por un lado y el otro lado tiene que ver con la recuperación y reactivación de una biblioteca que inauguramos el miércoles pasado. Más o menos como un mes y medio logramos juntar mil libros. Y pues esto ha sido un gran logro no solo para nosotros como brigadas sino para el mercado porque esta biblioteca se inauguró en 1989 y luego se perdió aproximadamente 25 años hasta que nosotros llegamos y nuevamente la estamos recuperando y reactivando. Bueno, pues para mí es algo nuevo pero ha sido algo muy padre porque estamos trabajando en comunidad aquí con los del mercado y pues es algo nuevo para mí. Lo que me impulsa son mis hijos, tengo dos pequeños y pues aparte me gusta como que siempre me ha gustado entrar en comunidad con personas. Pues me siento muy feliz y orgullosa de mí porque he pasado pruebas que igual a lo mejor dije no, me voy a quedar estancada aquí y no voy a pasar más de eso. Entonces me doy cuenta que pues tengo muchas habilidades y este proyecto me ha ayudado mucho. Actualmente estoy a cargo de 24 jóvenes, la mayoría son chicas. Ha sido un equipo que se ha ido formando. Cada día hay nuevas habilidades, nuevas ideas que estamos poniendo en práctica y sobre todo ver el compromiso y las ganas eso es lo que me ha motivado a mí. A seguir adelante es una gran responsabilidad sí ser un responsable de brigada pero me ha motivado mucho eso, su entrega, su dedicación, su entusiasmo, esas ganas de saber que aún hay jóvenes que sí quieren hacer un cambio. Ha sido una experiencia súper enriquecedora porque no solamente hemos como incidido en la comunidad haciendo cositas con nuestras habilidades sino también hemos tenido como la oportunidad escuchar a los chicos, no vaya a sus historias de vida y todo eso y también yo he visto como este trabajo y el darles una voz y desde luego darles un sostén económico pues ha cambiado, ha cambiado su forma de vida. Se tenía como pensado que el trabajo por ejemplo era algo que era muy extenuante y no necesariamente, se tenía pensado que el trabajo tenía que ser molesto y no necesariamente o que tenías que cumplir pues de 7 a 7 de la noche y no necesariamente, hemos hecho cosas maravillosas en 5 horas de lunes a viernes, eso ha sido fantabuloso. Yo invito a todos los y las jóvenes a que se sumen, a que nos sigamos sumando, a seguir transformando este país, a que sigamos uniendo más voces, más manos, más pies porque necesitamos es justo de la juventud que transforme a México. Y no tengan miedo de dar ese paso hacia adelante y salir de su zona de confort y poder realmente vivirlo de un modo distinto.